Bienvenidos mi gente linda, acompáñenme en esta receta de este día, pero en sí no es una receta comestible. Este, les explico, este papelito que yo estoy usando es papel encerado o papel manteca, no sé cómo le llaman, pero es el que se usa para el horno, para cocinar los panquecitos. Este papel es el que estoy usando y lo que vamos a hacer en este día es una flor usando las tapas roscas y lo vamos a hacer de esta manera, por eso es que se usa este papel para que no se queme. Vamos a hacer una florcita y pues veremos el proceso que vamos a hacer durante este video. Yo la voy a presionar un poco para que se vaya derritiendo un poco y se vaya formando la florcita de a poco, con paciencia, yo le he dado la llama un poquito alta y este material que estoy usando calienta bastante, hay que tener cuidado no quemarse. Así es que ahí vamos a ir viendo cuando la tapa se va derritiendo un poquito y así la vamos a ir presionando todavía poco y así la vamos a ir presionando todavía poco así si ven que ya se estaba formando la florcita pero yo me voy a ayudar con esta piedrita que tengo porque ahora lo van a saber ustedes que yo reciclo hasta piedras cuando voy al río traigo piedritas y hoy la voy a usar, hoy me va a derrubir porque esa espátula que estoy usando tiende a pegarse un poquito así es que la voy a hacer presionando la piedrita y vemos como la florcita empieza a formarse con mucho cuidado porque esto calienta mucho ahí está, se ve muy bonita, ya se formó hoy ya estuvo, la vamos a aceptar así como que si fuera un pastelito voy a usar este molde para darle un poco de forma le voy a poner ahí y luego encima le voy a poner le voy a poner otro pelito siempre del mismo para hacerle un poco de presión pero eso está caliente mi gente así que yo le voy a poner le voy a poner un mantelito acá para darle un poquito de forma así que queda un poquito como enconchada la florcita y vamos a esperar un momentito porque esto está súper caliente así quedó la florcita mi gente si usted quiere que la tapa rosca se vea más que quede como formada la tapa rosca entonces de darle menos fuego o presionarla menos para que le quede como como marcada la tapa rosca hoy vamos a ver si la puedo desmolzar hoy todavía está un poquito caliente este material calienta bastante así quedó así quedaron las florcitas mi gente linda esto se ve bien bonitas estas están así como que más marcaditas que se puede ver la marquita o sea la forma de la tapa rosca y también se puede hacerla como que más como le digo como que más fundido la tapa rosca a mí me gusta más así la veo más bonita y esta es en color blanco que también resalta bien bonita queda y hoy vamos a ponerlas en una ramita yo tenía guardada esta ramita son de unas flores que yo compré pero usé solamente las florcitas que traía y esto lo tenía guardado y también se puede poner en una en una ramita de un árbol natural también queda bien bonita pues yo tenía este que es como plástico bien flexible y bueno ya que lo tenía ahí guardado yo lo voy a usar esta vez no porque pensaba usar una de un árbol natural vivo pero encontré esta así que ahorita la vamos a usar vamos a empezar a poner las tapitas acá estas ya anteriormente estaban perforadas porque fueron de unas que me sobraron de otra manualidad que hice anteriormente entonces ya estaba perforada del centro y otras de al lado o sea ya las tenía así y pues yo reciclo los los taponcitos sea como sea es yo los guardo porque sé que en algún momento me van a servir y hoy pues lo vamos a usar para para esta manualidad por eso es que ya están perforadas además de que siempre las iba a perforar para poder para poder este meterlas en el agujero y así quedan bien quedan bien fijas además de que la voy a apoyar más con silicón esta la vamos a poner acá ahí ya que tiene los dos agujeritos voy a usarlo todos todos ahí está ahí está que queden bien fijas y no se zafen y esta bueno creo que de luego le voy a ir poniendo silicón aunque no se zafan quedan bien bien fijas no se cae estas quedaron bien fijas creo que a esta no le voy a poner y esta la vamos a colocar aquí y quedan bien fijas porque adentra bien la ramita me gusta este material porque como es elástico queda como bien apretadita la flor y esta la vamos a poner acá esta otra la ponemos acá a esta le voy a poner un poco de silicón ahí y esta otra la vamos a poner ¿dónde la ponemos? creo que la voy a poner por acá esta se la voy a poner más arriba porque ya que el agujero estaba a un lado pues lo dejamos ahí ahí y esta blanquita me encanta como se ve el color blanco con lo rojo combina bien déjenme ver esta la vamos a poner acá porque esto me la hice para ver como combinaban los colores y se ve bonita se ve muy bonita pero estas solo son ideas si usted gusta se la deja y si no se la la hace de un solo color quiero tratar de meter esta esquinita aquí acá quiero tratar de meter la esquinita en este agujerito que quede doblado ahí está quedó bien fijada y esta la vamos a poner le vamos a poner un poquito de silicón porque quiero que quede así vamos a quitar esta hojita de ahí y la voy a apoyar de esta manera así así está quedando vamos a ver ya en la pared como se ve así así se ven ya terminado yo la voy a estas se pueden poner en un florero donde usted quiera pero yo la voy a dejar así porque la voy a apoyar así en la pared en la cocina así quiera con esto material hay que tener bastante cuidado porque cuando uno no se está haciendo esto calienta bastante entonces hay que dejarlo un rato para que se enfríe y así poder manipular o sea más que todo para hacerlo así como la conchita verdad entonces hay que tener mucho cuidado vamos a ver como quedó así como se ve más bien dicho ya en la pared así se ven en la pared lo único que yo estoy afuera al lado de la casa pero yo las quiero poner en la cocina a ver cómo se ven ahí pero si en la pared se ven a mí me gusta cómo se ve y lo importante es que es algo que nosotros mismos podemos reciclar y hacer estas bonitas manualidades las que yo hago solo son ideas ese color blanca me me gusta cómo se ven ya los colores combinados el rojo con el blanco se ve muy bonito muchas gracias por acompañarme en este trabajo y en un próximo video le estaré haciendo otro diseño siempre trabajando con la tapa rosca y ahí vamos a ver que se nos ocurre hacer pero si siempre seguimos con el reciclaje que es tan importante poder reciclar aquello que ya no usamos y que desechamos hay que guardarlo porque en su momento llega ideas de lo que podemos hacer y quedan bonitos así es que muchas gracias como les repito cuidado con esas quemaduras porque yo me di unas cuantas quemadas así es que gracias por acompañarme y si le gustó denme manita arriba comente déjeme comentario por favor si le gusta por favor comente y pues nos veremos en un próximo video que Dios me le bendiga y hasta pronto